Aunque no pueda, tengo la curiosidad Aunque no pretendo quedarme, me da un poco de ansiedad Y es que en la vida todo se puede, este bien o este mal Pero podré vivir con la culpa de que al menos una vez más Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera y yo soy tu bandolero Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera y yo soy tu bandolero Esa boquita tan dulce, sabor a caramelo Ella es un ángel, pero si la tienta es caliente, fuego siempre en alta No necesita vuelo, a nadie le cuenta como es que la console Y es muy atractiva, prende de la sativa, siempre provocativa Soltera vive la vida, que entra al baño y que se ve bien explosiva Todos los domingos por con todas las combias, diga, dale, ven, ven, mátame Dice, dale, baby, maltrátame, si quiere ir de viaje solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Ya tú eres mía, dale, dale, ven, ven, mátame Dice, dale, baby, maltrátame, si quiere ir de viaje solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor, la caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera y yo soy tu bandolero Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor, la caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera y yo soy tu bandolero Siempre seré tu bandolero Te juro que de todo esto amor va primero No tienes que preocuparte por lo que quiero Siempre yo voy a estar por si ese es tu miedo Mi amor me complace, me mata siempre que me lo hace Hay pales que me tiran pero en flor de esta clase Tu madre y tu papá se robaron todas las bases Está tan dura que como ella cada cien años le hacen Dale, ven, mátame, dice, dale, baby, maltrátame Si quieres ir de viaje solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Ya tú eres mía, dale, dale, ven, ven, mátame Dice, dale, baby, maltrátame Si quieres ir de viaje solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor, la caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera y yo soy tu bandolero ¿Qué? Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor, la caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Dinégrito claro, Ozuna Dímelo botay Dinégrito claro Ay, el químico Daini Dímelo botay Dímelo botay Adiós Dímelo botay ¡Suscríbete! 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 I wish you will come and save me Kill me, if you would come Do you care if I'm falling down? I'm running round, it makes me numb Fighting for the love I gave You can save me, I feel lonely I feel lonely I feel lonely I feel lonely No sé si te lo han dicho antes Pero después de haber comido en tantos restaurantes Los más caros, más ricos, más finos y más elegantes Después de viajar por los sitios más extravagantes Descubrí que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Porque tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú necesitas Porque tú eres lo que yo necesito Y nadie como yo pa' ti Y yo soy lo que tú necesitas Y tú eres lo que necesitas Tú eres perfecta Sin el 90, 60, 90 Después de al mundo yo darle la vuelta Te tenía al lado y no me había dado cuenta Que tú eres perfecta Y quiero que me veas como yo te veo Cuando me vea guapo y cuando me vea feo Quiero que me veas como yo Te quiero como yo Te quiero como yo Te quiero Quiero que exageres como yo Exagero Y no te me rías porque esto es en serio Quiero que me veas como yo Te quiero como yo Te quiero como yo Te quiero Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Tú eres lo que yo Tú eres lo que yo necesito Tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú Y yo soy lo que tú necesitas Porque tú eres lo que yo Tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú Y yo soy lo que tú necesitas Después de viajar por los sitios más extravagantes Descubrí qué cosa, descubrí qué cosa Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Que tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Porque tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Ella no está buscando novio Quiere salir a joder Quiere olvidarse de ese bobo Porque el cabrón le fue infiel Le rompieron el corazón y no buscan a nadie que se lo reponga Solo quiere alguien que se lo ponga Ella quiere un man que no la llame y que no joda Pa' reemplazar al perro que no la valora Quiere aprovechar que está más buena y más de moda Empezó a meterla al gym desde que quedó sola Las envidiosas dicen que eso se lo hizo el cirujano Pero es ella misma queriendo salir del daño Quiere salir, fumar, beber, subir un video Pa' que lo vea él, pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el higüeputo se sienta peor Quiere salir, fumar, beber, subir un video Pa' que lo vea él, pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el higüeputo se sienta peor Ella no está buscando novio No busca novio, no Quiere salir a joder Quiere olvidarse de ese bobo Porque el cabrón le fue infiel Oh no, 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 no Y cuando se suelta No existe una amiguita que la pare No quiere un novio pa' rendirle cuenta No necesita ningún HP en el party Que la pare Y cuando se suelta No existe una amiguita que la pare No quiere un novio pa' rendirle cuenta No necesita ningún HP en el party Que la pare Quiere salir, fumar, beber, subir un video Pa' que lo vea él, pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el higüeputo se sienta peor Quiere salir, fumar, beber, subir un video Pa' que lo vea él, pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el higüeputo se sienta peor Ella no está buscando novio No busca novio, no Quiere salir, pa' que lo vea él, pa' que se dé cuenta de lo que perdió O Higüeputo se sienta peor Pero el higüeputo se sienta peor Que la pare Que el higüeputo se sienta peor La higüeputo se sienta peor Que el higüeputo se sienta peor Quiere salir, pa' que lo vea él Gracias. Gracias.